Hola familia, los saluda aquí sus amigas, Dueto de Rosas. Y pues vámonos rumbo a Oaxaca familia, vamos a estar allá este fin de semana. Van a ser unos días llenos de sorpresas y es que estamos muy emocionadas de que ustedes nos acompañen. Sí, la verdad, pues va a ser nuestra segunda vez cantando en Oaxaca, así es que la verdad es una emoción inexplicable. Así es que ahí nos vemos. Vámonos. Ahorita vamos pasando la desviación de Nieves, es un pueblo cercano, el pueblo vecino de nuestro pueblo. Y de allá es nuestra abuelita, la mamá de nuestro papá. Así es que tenemos familia en ese pueblo también. Bueno, pues aquí ya vamos a pasar el Boquerón, un lugar muy hermoso y turístico, donde muchas personas vienen a visitar cuando vienen acá por la Mixteca. y la familia pertenece al municipio de Santo Domingo Tonalá. Y bueno, pues ya llegamos a Oaxaca familia y estamos aquí en el cuarto donde nos vamos a quedar. El viaje estuvo muy bien para mí. Me dormí un rato porque estaba un poco desvelada. Nos quedamos mirando una película anoche. Es que he estado un poco cansada. Sí, igual yo estaba medio desvelada, pero nos levantamos con ánimo y emocionadas por todas las sorpresas que van a venir. Y bueno, pues sí, estuvo bien todo el viaje. Estamos mirando a todos los pueblos, pasando por las ciudades. Y sí, llegamos aquí a nuestro lindo Oaxaca. Ya con poca de hambre nos vamos a comer ahorita y a ver si alcanzamos la Feria del Tejate. ¡Buenos días familia! ¡Buenos días! ¡Estamos saliendo! Yo es el segundo día que tenemos aquí en Oaxaca, así es que vámonos a explorar a ver qué hay de nuevo. ¡Vámonos! Ya nos encontramos aquí en la Feria del Tejate y los tamales. Aquí tenemos tamales de mole y de raja. ¡Están riquísimos! ¿Qué tal está el tamale? ¡Es muy rico! Dice, no puedo hablar. Y el Tejate es riquísimo también. Cuando hay la Feria del Tejate A Dios con tres y líos Serán tres mil suspiros de mi modo y corazón Ustedes son unas que surgieron por naturaleza como que reviviendo aquello que es del antepasado de ese dueto que en verdad tiene tantas canciones hermosas del México de antaño, qué bella música tiene, qué bello estilo tiene un estilo muy mexicano de antaño, no de la música de hoy por eso en el trabajo que yo hago, ese trabajo es un arte material y cuando me preguntan, me platican y me dicen, yo soy músico dicen, yo soy músico, yo canto, yo toco instrumentos digo, tienes el arte número uno en la mano y ustedes tienen ese arte el número uno es la música qué chulada, cantan ustedes ahorita le vamos a tocar otra de Puerto América ya lo sé gaviota que tu amor a otro le vas a brindar ya lo sé que solo y mirando al cielo me vas a adecuar buenos días familia, ya nos encontramos aquí en el auditorio que la getza, vamos a hacer soundcheck porque Lila Dowd nos invitó a cantar una canción con ella así es que estamos muy emocionadas la verdad es, pues, se siente como un sueño pero estamos listas para compartir el escenario con ella y están cantando los galletas chiquititas, 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 chiquititas yo ya me voy no se va ni chiquititas hasta que no raye el sol y te va ni chiquititas 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 ¿Ustedes siempre se maquillan cuando hacen una presentación o hay algún maquillista para ustedes? Siempre nos maquillamos nosotras, hay veces que se nos hace tarde y no hacemos más que rizarnos las pestañas y un poco de rímen y labial y ya, vamos. Pero cuando tenemos tiempo así, sí nos gusta prepararnos un poco más o cuando es un evento grande también. Sí, tuvimos una maquillista que se llama Mariana López, es de Chihuahua, una amiga muy querida de nosotras y ella nos apoyó en maquillarnos para una sesión de fotos. Sí, nos gusta mucho cómo maquillan y aprendimos unos chefs de ella y sí. Sí, vamos, estamos poniendo práctica. Exactamente. Hola familia. Hola, ya nos estamos listas, ya nos estamos preparando querida familia para esta noche cantar una canción que es la Gran Lila Downs. Ya aquí alistándonos nomás y nomás me voy a poner un poco de rostros y ya, y yo nada más quería acomodar y movemos y traemos puestas el traje típico de nuestra región, la aristéca baja, para representar de dónde somos nuestras raíces, nuestros anzenaguas y las blusas coleadas borradas. ¿Cómo están chicas? Muy bien. Muy guapas, qué maravos. Mañana me voy, mañana ya tengo el pie en el estribo Que dice ese corazón, se queda o se va contigo Que dice ese corazón, se queda o se va contigo Que el duelo con todo fuerza en el plato Que dice ese corazón, se queda o se va contigo Que dice ese corazón, se queda o se va contigo Que dice ese corazón, se queda o se va contigo Que dice ese corazón, se queda o se va contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues apenas regresamos al concierto y pues ni lo podemos creer todavía, todavía sentimos Isabel Malina y pues yo estoy feliz de saber que con Matías nadie fue una idea de que ella fue alguien que me olvidaba desde que tenía 12 años, así que fue un día muy especial y nada de eso va a evitar ese sentimiento que se va dentro. Le agradezco completamente a ella. La verdad, no quiero palabras, la agradezco mucho. No hay palabras para agradecer esto, la verdad es un sueño hecho realidad para nosotras, más ella que es tan grande, que es oaxaqueña, que nos representa. Es la artista que admiramos porque, como dice mi hermana desde chiquita, no había muchas artistas como ella en ese tiempo, indígenas, así, que no representaban hijas como nosotras, que nos hubiéramos identificadas y pues ahora que ella nos está apoyando es, la verdad, un sueño hecho realidad. Es decir, como mi hermana ya dijo, la agradecemos infinitamente a ella, a todo el público, a todos los músicos, a todos los que vivieron aquí tratándonos tan bien, como familia. Recibirnos también, estamos muy felices, muy agradecidas. Vamos sintiendo miles de emociones que ni siquiera podemos explicar. Saludos, saludos, abrazos, familia. Buenas noches, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Vamos muy guapa! Morena, morenica, morena exquisita, tienes unos ojitos, parecen estrellitos. Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito, siquiera de recuerdo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de un amor que nunca olvidaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de un amor que nunca olvidaré Si acaso en el camino me llegan a matar Con un tierno suspiro te mandaré a avisar Si acaso en el camino me matan de un balazo Con mi último suspiro te mandaré a un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de un amor que nunca olvidaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de un amor que nunca olvidaré Dices que no me quieres y siempre me has querido Tú me has abandonado por otro más perdido Si acaso mi pañuelo tienes en tu poder Y yo con mucho gusto lo vengo a recoger Porque me voy, me voy, no sé si volveré Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Unido Lucina Foro Chotenglor Muchas gracias por su asistencia Vamos a recibir con un fuerte aplauso Para iniciar este marcha de concierto A dueto Dos Rosas Muy buenas noches, Oaxaca Agradecerles por estar aquí, por llenarnos el corazón de alegría al mirarnos Muchísimas gracias, esperemos que disfruten de nuestras canciones de esta noche Agradecerles por estar aquí, por llenarnos el corazón ¡Gracias! 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 ¡Vuelves! Nunca, nunca, provinciadito mío A mi cena querida, que está dormida y está fría Ya lejos sobre el pueblo, ponga luz sobre mi luna Puedes de que te fuiste, no he tenido luz de luna Puedes de que te fuiste, no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como patrios, como garras Que me auguran en la playa, el amor y el dolor Y siento tus cadenas arrastrar En mi noche callada, que sabe mi luna Puedes de que te fuiste, no he tenido luz de luna Puedes de que te fuiste, no he tenido luz de luna Y lo que encuentro es que estoy borrando como yo Y lo que encuentro es que estoy borrando como yo Como dice, mi nena de amor Y mi nena de amor Y mi nena de amor Es mi cosa es con un rito Como dice, mi nena de amor Y el amor Y el amor Salud, por Leada, también por dejarnos. Salud, por los años. Salud, gracias. Salud y mil gracias, querida familia, por una hermosa noche, una noche increíble que llevaremos en nuestro corazón para siempre. Este momento lo recordaré para siempre. Muchísimas gracias, querida familia. Muchísimas gracias, la verdad. Estamos muy emocionados de estar aquí con todos ustedes nuevamente. Gracias por tomar su tiempo y venir hasta acá. Pues estaremos infinitamente agradecidas. ¡Gracias! 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 Ay, 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 desde el corso al cual No fue el cielo que amaste, no dio mi refugnosa y de tierra en mi perdón No fue el cielo que amaste, no dio mi refugnosa y de tierra en mi perdón No fue el cielo que amaste, no dio mi refugnosa y de tierra en mi perdón Ya pues, ya acabamos de hacer nuestra roceza aquí en el bonito cocina ocho por temblor La verdad, pues, estamos muy emocionadas por hoy, no se nos baja tanto la adrenalina Pero, estamos eternamente agradecidos con todos los que nos vino a ver Sí, fueron momentos preciosos, la verdad, por muchas razones Trajimos también un repertorio muy diferente, pues, cantamos Corridos Revolucionarios también Que fue algo muy especial por primera vez en el concierto Y ver a la gente cantar con nosotras, toda la familia campirana, ya fue algo muy especial Sentimos el apoyo de nuestra gente, pues, estamos infinitamente agradecidas con todos los contados a ustedes Y a ustedes, querida familia, porque sin ustedes no habría nada, con ustedes todo, los amamos Buenos días, familia Buenos días Ya nos encontramos en nuestro último día aquí en Oaxaca y ya vamos regreso para nuestro pueblo Pero, primero pasamos aquí en Villa de Ed Light, uno de nuestros pueblitos favoritos porque nos encanta venir a tomar el atole También nos encanta comer los tamales, siempre, cada vez que pasamos por aquí, siempre pasamos aquí Y bueno, pues, ahorita ya vamos de regreso Primero vamos a comprar unas cosas, a ver que encontramos Hay mucha variedad aquí, acompáñenos Les recomendamos este mezcalito, querida familia de Villa de Etla Aquí pone la señora su puesto y la verdad, probamos el añejo y está muy bueno Así es que vamos a llevarnos unas botellitas para regalar allá en nuestro pueblo ¿Qué te pareció, Sheila? Pues, para mí, yo lo sentí rico, cuando lo probé, pues, sí, ya sentí la garganta así caliente Y me gusta cuando, pues, cuando ya estoy un poco cansada, sí, después de concierto Y, pues, siento que eso me va a ayudar, con un traguito, nada más Así es, y el que más nos gustó es el añejo, también hay tobala reposado Y este tiene un saborcito más fuerte, pero el añejo sí está muy bueno Aquí en Villa de Etla, familiar Vamos a comprar unos panecitos de Etla, tan riquísimos Te lo recomendamos Aquí se ponen las señoras, aquí en la plaza principal ¿Qué pediste, Sheila? Yo pedí un coctel de mango y sandía ¿Tan grandotes y te los vas a acabar? No creo que no, voy a tener que compartir Te compartes conmigo ¿Está una? Sí, está una una Sí, está una una ¿Aquí? Gracias Ah, otro El otro que está ahí Gracias Y es todo, muchas gracias A ver, mira, por favor Sí Mañana me voy, mañana ya tengo el pie en el estribo ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? ¿Qué dice ese corazón? Bueno familia, ya llegamos a casa después de cinco largas horas, pero la pasamos muy bien en el camino, cantando y... Como pues pasamos por frutas, es que echamos música y estamos cantando mientras comino frutas, es que disfrute mucho el camino Y pues ahora estamos aquí Y pues muchísimas gracias familia por acompañarnos en este viaje y por quedarse a mirar el video hasta el final Es nuestro primer vlog, así es que esperemos que haya sido de su agrado Y si sí, pues ahí hacemos algunos más Hasta luego Hasta luego, nos esperamos en el próximo video Adiós 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 Adiós